11 horas 49 minutos, bueno, vamos a la próxima telefónica, se viene el varieté pluridisidente este 21 de agosto a las 15 horas y para hablar del tema de la comisión organizadora de la subcomisión de cultura tenemos en línea Alicia Villar. Alicia, buenos días, La Pocha, Ana Laura y Agostina te saludan. Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirme. Por favor, Alicia, queremos que nos cuentes cómo están trabajando, se viene el varieté pluridisidente, ¿qué es? Sí, acá estamos muy ansiosos, este domingo tenemos la varieté, que sería el primer evento, camino hacia octubre, hacia el encuentro, el 35 encuentro turinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, intersexuales, bisexuales y nominarias. Así que estamos muy ansiosos, haciendo los últimos detalles, preparando todo para el domingo. Necesitan juntar fondos, ¿verdad? Sí, este evento en particular es para poder juntar fondos para octubre. Bien. Y de paso difundir sobre el encuentro, informar de qué se trata e ir amuchándonos, ¿no? Claro. Alicia, ¿y dónde va a ser este encuentro? Esto va a ser en Barlesquina. Bien. Es un bar amigable que nos ha cobijado, así que el domingo estaremos ahí. Barlesquina está en Las Heras 4.35. Claro. En la ciudad de San Luis. Exacto, Las Heras y Polito Yrigoyen. También es mi casa, nena, así que un fuego, ahí te vamos a estar esperando, divinas. Hay que remarcar que sí, es un lugar abierto que es por y para la disidencia también. La casa de la pocha. Así que bueno, contanos un poco qué artistas invitadas vamos a tener, con qué se va a encontrar la gente. Mirá, la cuestión con la variété es, bueno, variété es una palabra francesa, significa variedad, y la idea es que existan muchas propuestas a la vez. Así que vamos a estar teniendo dos espacios con propuestas de danza, música, poesía, danza-teatro, de todo un poco. Hay muchos artistas, muchas artistas y muchas artistas. Claro. Y va a haber también una feria de artesanías, ¿verdad? Sí, también vamos a tener acompañándonos ahí a los artesanes. Hay producciones de, bueno, todo lo que es billutería, hay producciones artísticas de cuadros, de todo un poco. Bien, Alicia, ¿y esto cuántas horas va a durar este evento? Este evento, mirá, es desde las 15, a partir de las 15, hasta las 20 horas. Muy bien, perfecto. Con un montón de cosas de por medio. El espacio Barna Esquina va a ofrecer, digamos, su servicio de comida y de bebida para las personas que vayan a asistir. Así que, bueno, va a haber también tambores, fueguitos, mucha danza. Ay, qué lindo. Sí, todo. Oíme, Alicia, ¿quiénes pueden ir este domingo a las 15? La apertura es para todos, todos y todas. Perfecto. Sí, así que la idea es que puedan invitar a todos los que quieran asistir, que les interese participar del evento, que les interese informarse sobre el encuentro y, bueno, que se quieran divertir. Claro, seguro, pasarla bien, pasarla bien. Sí, sí, pasarla hermoso. Mira, mi vieja es sumamente admiradora de una de las chicas que está aquí, Marcia González. De hecho, me ha regalado un cuadro de ella, de Marcia González López, que es bellísimo, y seguramente va a querer ir. Entonces, le digo que puede, puede hacerlo a partir de las 15 horas, de paso se informa, se divierte, la pasa bien, come algo rico. Sí, y toma algo rico si quiere también. Perfecto. Sí, la idea es que es para todo el público, para todas las edades y todas las identidades también. Vamos a tener también un espacio de niñeces, así que la idea es que puedan asistir las personas con hijes y se pueda pasar un buen domingo ahí con las disidencias y la plurinacionalidad. Ahí amuchándonos amorosamente para... Lo que va a ser en octubre. Sí, cómo venimos con octubre, Alicia, y queremos llegar también a esta previa que están haciendo ustedes con este evento, recaudando dinero. Sabemos que se nos viene mucha gente, muchas mujeres, muchas disidencias que van a estar agolpadas las escuelas para recibir a compañeras, a compañeres que puedan dormir ahí. También muchos talleres, mucha disertación que tendría que haber sido en el 2020, pero bueno, por la pandemia se trasladó ahora a este año. Sí, 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 hemos resistido hasta ahora para que se pueda hacer realidad y presencial, que era muy importante. Seguimos con las organizaciones, lo importante, bueno, son el tema de escuelas, alojamientos, donde se van a realizar los talleres. Bueno, toda la comisión organizadora sigue con las organizaciones. Muy azul, muy azul, muy azul, pero bueno, nada, palpitando y recibiendo muchos mensajes de los compañeros de los otros territorios que quieren, que van a asistir, que están ansiosos y que, bueno, y que demandan esa información sobre los alojamientos, cuáles van a ser los talleres. Así que, bueno, estamos trabajando a pleno para poder difundir la información lo más rápido posible y, bueno, ir de manera más organizada hacia octubre. Pero bueno, muy ansiosos y muy contentas y contentes por, nada, por participar de esto y por ser sedes y anfitriones de esto tan hermoso que es el encuentro, que nos va a cambiar, nos va a cambiar todo para bien. Así es, bueno, para una igualdad real y para que tengamos una equidad para todas las disidencias y las mujeres que lo necesitamos tanto. Bueno, Alicia, muchísimas gracias y, bueno, se ha invitado por última vez, antes de cerrar la nota, a toda la gente este domingo para que las acompañe. Dale, dale, dale. Les esperamos este domingo para, bueno, para conocernos, para informarnos y para poder festejar la plurinacional y la disidencia. Camino a octubre, esperando ansiosos nuestro encuentro. Así que es para, para todes, todas y todos. Nada, les esperamos para que vengan a colaborar y se vengan a divertir. Perfecto. Ojalá se llene la esquina, ojalá se llene. Que sean tres horas hermosas. Dale. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a vos. Por favor, abrazo. Un placer. Así pasaba Alicia Villar de la Comisión Organizadora de la Subcomisión de Cultura. One, two, three, four.